El gobernador Alex Ramírez Tenemos ya prácticamente la obra civil concluida Hemos asignado recursos para comprar un aparato y ponerlo en funcionamiento Hemos arrancado todo lo que es la obra de P28 Ese es el área de neonatología Inversión también en el área de ginecoestetricia Hemos asignado 50 millones de bolívares Se va a distribuir para 20 millones reparaciones de los equipos 20 millones más para la compra de insumos Y 10 millones de bolívares para todo lo que tiene que ver con Digamos, el funcionamiento del hospital universitario de Los Ángeles Lo que quiere decir que hay inversión en el hospital Es completamente falso de que aquí existe una crisis humanitaria Lo que existe es una crisis de valores Para generar conmoción, para generar opinión pública De que todo esto está mal Según el gobernador del estado, durante el primer trimestre del año Fueron realizadas en este hospital 59 mil consultas externas Así como más de 11 mil pacientes atendidos en emergencia Desde Mérida y Rivas, Globovisión